Y esta escena es sexo puro. ¡Cállate el pendejo! ¿Cuándo los ven y se andan calientes? ¡Cuándo los ven y se andan calientes! ¡Cállate el pendejo! ¡Acción! ¿Te ves una razón, no? ¡Sexo, sexo! ¡Cállate el pendejo! ¡De perrito! ¡Dios recibe! ¡El 69! Se llama otra vez ¿El misionero? ¿El chivito presidencial? Me suena normal como eso ¿Es la misma que el de París? Sí Porque está el chivito Y el... Es el perrito, caballito, buquete... ¿Qué es el perrito? ¡Cállate los cinco! Hay unos que varían, ¿no? Eh, güey, si no sabes, Mr. Jefe están dormidos allí ¡Están dormidos! ¡Qué bueno! Estamos hablando de una plática regular de sexo De adolescentes De adolescentes De adolescentes Tenemos dudas Hacia... Sí ¿El sexo? ¡El sexo, güey! ¡¿Cómo? ¿Tu no hiciste el sexo? ¿Cómo vas a decir el sexo? Vamón... ¡Ai! ¿No se les estoy haciendo tarde? Joder... Estamos hablando de Y también de Y también de Y caray